Tengan ustedes muy buenas tardes, le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi nos sopla el viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este estadio! Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Mobea, la tira lejos de su campo. Pelotazo largo a dividir. Allí va Ameda, desde ahí. Sin problemas la ha atacado el arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Ledesma decide abrirla por la derecha. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Pelotazo largo del arquero. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Maraya avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? Povea lucha para no perderla. Sin compromisos, la revienta. Ledesma. Jara la saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Pelotazo largo a dividir. Sin compromisos, la revienta. Gutiérrez. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega bien hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Magnífico lo que hizo. Atención. Se mueve por el costado. Puede venir al centro. Aleja el peligro con ese despeje. Atención, puede terminar en gol. Saca la pelota bien lejos del área. A ver, se van hacia adelante un poco. La tira hacia adelante. Va rechazando con ese pelotazo. Silbato del juez. Final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. Después de 45 minutos de fútbol, comenta el señor Aldo Romulo Chapacase. No existe pero ni la más mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. Sin actitud, no van a crear situaciones de gol. Absolutamente ninguna. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Quiero creer que esto no va a terminar en cero. A ver, muchachos, pongámonos un poco de emoción, por favor. Y se animó a encararlo nomás. Pero qué bien plantado el defensor. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Abre la pelota con ese pase. A despacio. Se viene el cambio nomás. Sí. Hay una modificación en el equipo. Buen despegue en zona peligrosa. Esto será saque lateral. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar al centro. Cotty recupera la pelota. Así trata de hacerla individual, pero se la sacan. El fastidio que debe tener el técnico son demasiado predecibles. Busca un compañero. Tiro libre, dice el árbitro. La pelota es del arquero, señores. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega por fuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Intenta alejar el peligro de su área. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué impacto! ¡Qué gorazo acabamos de ver, amigas y amigos! Señoras y señores, finalmente se da la diferencia que se veía venir. Tenía todo el arco a su disposición. ¿Cómo nos iba a embocarla? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió en un gol para el recuerdo. Y sin dudas, no debe haber una mejor respuesta para el técnico que entrar a la cancha de esta manera. Pero por favor, si apenas tocó la pelota y ya la tiene en el fondo del arco. Es realmente increíble. Volvemos con el marcador 1 a 0. Se intuía que iba a llegar el gol. Van a aguantar la ventaja al pitazo final. Ledesma la distribuye por el costado derecho. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Pobea. Últimos cinco minutos de partido. ¡Gran oportunidad! ¿A dónde lo pegó ese muchacho? ¡Abran el juego con ese pase largo! ¡Tira al centro! ¡Aleja el peligro por ahora! La tira larga cerca del área. Ledesma. Abre muy bien la defensa con este pase. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Se la saca de encima. Nada más. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro.